El orgullo arriba, como siempre, porque el orgullo de la mujer es este y hay que tenerlo levantado, así, arriba y de nada sirve que hagas cositas así, porque de verdad no estás levantando el orgullo y nomás lo andas paseando de un lado para el otro, vamos a levantarlo de verdad, se llama lipotransferencia subternica, algo que de verdad lleve y libere, vamos a hacer, muchachos se ve fácil pero se requiere, ahí que te digan, Se requiere fuerza, se requiere fuerza, técnicas de la Angie, sin miedo al éxito, claro que sí muchachos, el éxito como terapeuta tuyo es capacitarte y cada vez aprender más, aquí está hoy visitando a los gente que vino hace cuatro años y está retomando todo lo nuevo que traigo, ¿te gustó? Sí, también si eres que ya van a ir a comer Sí, María, agárratela y siente esta, y siente esta Dale, mira ¿Qué sientes? Ah, llandecita que está ahí donde debe de ir Se siente, cambia el volumen, pero también la sensación de la piel se siente mucho más firme y está un poco más lácida Ahí está Ahí está Está así un gordito Y ya está ¿Qué? Bien Querve Bien ¿Qué? y comprime, esto es y comprime, relaja, que hace el tiempo, porque la seca, que hace el tiempo, que hace el tiempo, que hace el tiempo, para que la seca, que hace girando adivina donde estoy cada persona cada cuerpo miren que bonita se ve la bolita y que bonito se siente cuando la vas arrastrando que ustedes saben ya profesionalmente trabajar entonces ella sería apta para unas vendas egipcias va a notar su piel mucho más firme empieza la celulitis a desvanecer y sobre todo la inflamación y desintoxica la piel no, no, no esas son las vendas egipcias como las preparé las vendas egipcias allí va dos litros de agua ponemos las cuatro pastillas grandes ocho onzas de criogel si ustedes llevan la receta este es el criogel es todo lo que lleva agua, criogel y el tambor aquí está cuantas sería ocho onzas como muro el cerebro se hace pues adivina donde estoy yo me la pasaba con uñas no necesito petar porque igual me va a ayudar mucho que atrae faja porque lo tapo entonces yo no estoy buscando una presión el plástico no es para presionar y luego la que te vendió el plástico el choro de negro pues tampoco hace nada ese plástico el plástico no sirve más que para tapar la oxigenación y que el cuerpo absorba el producto inhala profundo exhala ahora todas en su imaginación les voy a dar a escoger un color todas van a ser un gummy bear un osito de gomita tengo rosita, naranja, morado, azul, negro, fosforescentes escoge uno el que te guste rojo, naranja, todo escoge uno y ahora tú eres ese osito de goma ¿ya escogió? escoja uno ya lo escogiste ahora tú como un osito que eres de gomita sin moverte te vas a quedar estable, parada pero en tu mente vas a empezar a girar a la derecha como hiciste ahorita en tu mente gira, 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 gira pero así como un osito que va rápido, 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 rápido se te está enroscando toda la cinturita del osito todo, todo vean como que delgadito te estás haciendo se está enroscando, enroscando adivina donde estoy ¿qué pasó? avanzaste ¿quién más avanzó? ¿todas avanzaron? avanzaron se llama el poder de la mente de lo que tú te creas tú te creíste un osito de goma y lo lograste ser ahora quiero que te vayas pensando que eres la mejor maderoterapeuta a nivel mundial si tú te lo crees lo vas a hacer si tú te lo crees vas a salir adelante si tú te lo crees vas a triunfar porque tu mente tiene un poder inmenso el poder la mente te lo acaba de demostrar siempre de la mano de Dios y con mucha fe y sin miedo al éxito gracias buena compra aquí vendemos que le damos que vaya va para eso estoy para servirle vamos a hacer un ejercicio de motivación y quiero que crean en ustedes y quiero más que todo que tengan fe en ustedes mismas primero en Dios y después ustedes quiero que sepan el potencial que tiene cada una de ustedes para salir adelante y para triunfar listas vamos a separar las piernas todas ahora vas a agarrar tu mano derecha y vas a tratar de dar la vuelta y apunta un punto donde tú quieras no pero deténlo párate ahí eso es ahora quiero que te grabes a dónde llegó tu cuerpo dando la vuelta ya miraste hasta dónde llegó apúntalo bien práctica de wraps todas poniéndose wraps que te van a poner ya son piernas perfecto de la chaparrera por ahí la fascia ok vamos a trabajar allá más wraps están aplicando unas vendas egipcias circulatorias para problemas de circulación para problemas de retención de líquido y para celulitis buenísima se van a dejar alrededor de 30 a 40 minutos y la vas a acostar y la vas a poner en una colcha térmica que retrocede la temperatura corporal y ayuda a la absorción máxima del producto del cual va las vendas pre como se dice bien bien penetradas de producto eso saturadas hay unas que son que venden ya supuestamente como camas térmicas que se conectan ok esa no es térmica esa va a retroceder la temperatura es la colcha retrocede la temperatura que estás buscando sí aquí la colocación de hizoterapia en brazos que no es nada fácil esta es una de las técnicas más difíciles en yeso pero buenísima para desencasular esa grasa de brazos gorditos de brazos duros de brazos flat unas vendas egipcias de plus full body casi estas son unas vendas que te ayudan a reducir celulitis reafirmar y sobre todo circulatorias problemas de retención de líquido de várices mala circulación verdad estas son una excelente ayuda y a ella le acabamos de hacer su maderoterapia esa es la forma que se aplica después de haberle hecho su maderoterapia en celulitis y levanta glúteos entonces aplicas eso otra opción una persona que no es apta para la maderoterapia y no califica por su condición médica que ustedes saben ya profesionalmente trabajar entonces ella sería apta para unas vendas egipcias ok va a notar su piel mucho más firme empieza la celulitis a desvanecer y sobre todo la inflamación y desintoxica la piel arriba entonces la venda egipcia va girando igual con sus contenidos que obviamente ya escucharon la receta buenísimos se va a dejar 30 minutos ok y también se tiene que acostar en la cama y poner su colcha térmica hace detox desinflama el estómago ayuda a depurar toda esa grasita que acabas de quebrar y manipular con la maderoterapia y lo mejor te ayuda a quedar firme colocando yeso la compañera la hora más divertida de mi academia la colocación de Bach todas poniéndose de todo aquí estamos aplicando un termogel con una acción pues como su nombre lo dice térmico y es bioactivo le va a ayudar muchísimo porque tiene una tummy tuck muy reciente y anda inflamada obviamente nos aseguramos que su tummy tuck esté totalmente cicatrizada para poderlo trabajar este gel es bioactivo como les dije va a ayudar con esos yo le veo un poquitito de grasa por aquí entonces te va a ayudar un poco también con eso y va a desinflamar muy padre esos gels se dejan 30 minutos son body wraps que tú puedes colocar en cabina después de su madera ok siempre primero la madera y después el wrap marcas línea definición músculos estimulando músculo esotilín ahí quedó ahí quedó mira más que bello vea nomás me hizo sudar me hizo sudar maestra la hice sudar me hizo sudar hoy toca body wraps especialista te tengo que enseñar cómo trabajar todos los wraps y este es uno de los más vendidos que es la yesoterapia térmica ahí están haciendo la aplicación se va a dejar 8 horas muchachas mínimo 5 máximo 8 so que es el yeso es un yeso lipolítico térmico y criógeno va a tornar la temperatura ahorita ya lo va a estar frío 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 se va a poner en cuanto empieza el contacto con la piel lo torna y se empieza a poner caliente dura caliente aproximadamente 2 horas cuando es el cuerpo porque lleva mucho y después se empieza a tornar otra vez frío 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 entonces ahí viene lo que es termo y criógeno doble acción se va a retirar en casa no es el yeso de los huesos ni deshidratante es un yeso que se queda padrísimo y tiene una acción obvio que va a ayudar a la destrucción de los adepósitos de grasa esto se realiza después y ahí quedó la Mari más que bella moldeada por la Angie ¿les gustó? sí listos para triunfar ok ¿le tienes miedo al éxito? vamos a comer mira la Mari cómo quedó marcación muscular abdominal definición de brazos espalda quedaste beautiful lista para triunfar ok chicas hablamos de negocios mercadotecnia cómo hacer ventas les enseñé cómo multiplicar tu trabajo y ser de las mejores vendedoras ¿se entendieron? sí vaya ¿cómo van? dinero al éxito eso esto no no lo permite cualquiera le estoy dando huella quebrando celulitis con champiñón que hace un efecto padrísimo penetra penetra la fascia esto profundo trabajamos localizamos donde hay un problema de fascia y una vez que se localiza aquí está en ella una vez que la localizas vamos a ejercer ciertos puntos para ayudar a que se haga un lift y esa celulitis se suelte y podamos transportarla al glúteo estoy estudiando hoy en clase unos bellos glúteos enseñando cómo estimular los músculos para que esos glúteos realcen y se vean mucho más atractivos la importancia de cuidar el cuerpo no sólo quebrar celulitis sino darle forma forma a los músculos quitar esas tensiones esa fascia que se rige y no deja que crezcan y qué pasó chica ¿les gustó la madroterapia? ¡No! ¡A mí me encanta! cuando se va la modelo al baño que no va a llevar bata va a poner nerviosos a todos ¡No, Mari! ¡No, Mari! ¡No, Mari! ¡Ey! 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 ¡No vaya a estar mi viejo allá! ¡No! ¿Y qué pasó chica? ¿Les gustó la madroterapia? ¡No! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta! ¡Ya! ¡Ya está! Y cuando no sabes cómo quebrar y ya le hiciste esa celulitis de todo y tú andas como terapeuta navegando por el mundo sin rumbo fijo que no sabes ni para dónde darle vente yo te voy a enseñar cómo cómo deshacer esa celulitis aferrada que traen tus chicas y no sabes qué técnica usar ni cómo se requiere de magia una magia sí muchachas se requiere de un buen trabajo se ve fácil pero no es fácil dedicación estudio preparación tienes que conocer músculos fascia linfar la madera no es nada más agarrar un palo y darle de palazos tienes que saber anatomía no sabes eso estás perdida punto ya dicho ya está cerrado ya está cerrado ¿Lista chica? ¿Les gustó la clase? ¡Sí! ¿Cómo van? ¡Sin miedo de éxito! ¡Sí! Ok, mira esto agárrate tú ahí ahora agárrate acá ¿Sientes el cambio? ¡Sí! Vamos a ver si alguien quiere aprender eso es un glúteo natural tú tal inmediatamente el músculo responde es muy sabio ¿Ok? ¿Listas? ¿No oí? ¿No oí? ¿Listas? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vámoslo! Claro que sí en cualquier momento tú puedes venir y usar el lazo que si es por del frente pues la volteas la espalda y lo trabajas ¿Ok? De lado ¡Ay! Te tiene unos bondotes acá ¿Ok? Ahí quedó Ahora sí agárratela las dos manos un solo un solo movimiento más largos y más largos y más presión tiene que llevarme a poco de presión cuando ella cuando tú bajas puedes renuncia a tu cuerpo atrás estira lo más que puedas el pectoral moldeamos 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 sácale figura al músculo ok mira esto agárrate tú ahí ahora agárrate acá ¿sientes el cambio? Good vamos a ver si alguien quiere aprender eso es un glúteo natural total moldeamos moldeamos sácale figura al músculo sueltenme vamos a calificar perfectos parejo examen pasado Kimi Fai examen pasado vamos a este lado ¿listas? vamos a ver parejitos ¿quién trabajó aquí? ¡ay! examen aprobado ¿dónde más? ¿ya acabaron? revisión de examen a ver ¿listas? perfecto de lado a lado poco más lento poquito más lento hermosa para que lleves una excelente succión eso es usando la vacuterapia a perfección por favor muy bien ¿ya tienen hambre? ¡sí! y llévate guido oiga a ver hágame una para saber si está pasando el examen a mí se me hace ¿no? suelte la copa suéltela no suelte su mano y hacemos la prueba que chulada good job si puedo si puedo si puedo si puedo eso ahora sí relaja tu mano relaja tu mano y quita esta tienes tres salidas arrastro y libero arrastro y libero dale frena y frena eso si no frenas no haces el capping perfecto que bárbaras me parecen nuevas orgullosa de mi grupo de presno salieron buenas y valientes esto moldeando curvas con manos un estilo brasileño de masaje reductor antiguo lo más antiguo que hay en la técnica es un masaje reductor manual moldeamiento de cintura muy bien en cintura pases magnéticos y con dirección a inglinal tiene que llevar dirección no se trata nada más de sobar 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 tiene que llevar moldeo y dirección muy bien sacándole curva a las curvas dale dale quiero oír el sonido perfecto breaking fat ya están quebrando grasa quebrando grasa muy bien que sotilín que bien se ven poco más rápido que sotilín que chulada muchachas ni parecen nuevas que bárbaro muy bien equipo muy bien equipo arriba el equipo ese equipo de angieline eso es sotilín así mero con la palma de las manos vas a estimular el movimiento estimulas y luego pinch vas a estimular esto hace una vasodilatación pum hiperemia pum y después y después squish the fat listas vamos a hacerlo amasamiento palmo digital quebrando grasa amasando los depósitos de grasa mis técnicas brasileñas en masaje reductor no solo hacemos maderoterapia también hacemos masaje brasileño reductor esto por años lo hemos enseñado beautiful 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 enfóquense muchachas acabense ese trabajo que les acabo de poner si su modelo no reduce no me adelgaza ustedes reprueban ahí vengo quiero eso más profundo más así eso es dele perfecto mari 5 6 7 8 9 10 ahora un solo brazo y estirenlo pongan el otro arriba estira 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 lo más que puedas eso es porque vamos a usar mucho los brazos buenos días buenos días como está el grupo en california bien vamos a presentar mi equipo con ustedes desde texas caroline allá desde california ya sale ella viene de aquí activismo isabel mi hermana desde méxico liseida allá por allá mónica allá está bienvenida marta desde donde marta y de nueva york quien viene felicidades bienvenidas y vamos a triunfar dicho vamos a empezar muchachas están listas a ver otra vez están listas eso yo necesito ver convencimiento modelos listas para reducir vamos a darle pues que belleza que belleza bueno buenos días ya más que lista dispuesta tarán bongola bongo cha 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 para la vida en Sudamérica que lo que dijo no la lluv force fantasía en un labio buenos días hoy estreno uniforme estreno uniforme me encanta ya tiene aquí otro nombrecito como amanecieron yo al 100 lista lista para triunfar vamos por fin clase listo classroom más que listo more than beautiful thank you so much mira que Mari fue la que me invitó a Fresno y ahora nos invitó a cenar oh my goodness día de cena con chicas solo chicas por favor solo chicas por favor aprobaron el examen felicidades primer día tremendos cambios tremendos cambios por allá brincan de gusto les gustó el primer día de clases si están cansadas no ok vámonos a descansar mañana primero día seguimos este grupo este grupo aparte de presumido me salió bueno que bárbara qué bárbara qué succión de copa qué rompimiento de celulitis me tienen sorprendida estimulando músculos muy bien comprima el músculo hermosa quiero ver una copa por ahí en el aire eso tilín qué chulada qué bárbaro salieron presumidas como la maestra mira 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 estar lucido maestra qué bárbaro qué chulada no 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 acá estoy mira mira qué chulada ahí va ahí va ahí va wow y acá como mira de presumidas a ver mueve la de lado vamos a ver eso suéltala wow qué chulada ya entendieron el concepto de la madroterapia no es agarrar la copa y pasearla no es agarrar el rodillo y menearlo y lastimar a la clienta cada artefacto tiene una forma de trabajarse a perfección y si no lo haces no logras el efecto que estás buscando listas para cambiar no yo no las doy bolitas listas ok vamos a ver entonces soltamos la copa como te vamos a ver todos los días aquí me van a ver todos los días el lazo estrenándolo la marina está rico dijo el otro hasta para que vean que no me gusta me encanta y a ti te gusta la madroterapia pues y a ti te gusta a mi me encanta y ahí trabajando la parte de atrás de los glúteos bye bye celulitis con el lazo bye bye y que no tienes y si no tienes quien puede ir al gym pues métete una buena masajeada con tus rodillos padre y hoy me visitó Anita ella estudió conmigo en San José California hace cuatro años como tres años tres años platíqueme su testimonio en que ha cambiado su vida como le va económicamente y que ha pasado con usted después de que vino a mi academia ay Angie pues mira yo estoy muy contenta porque me cambió mi vida porque yo amo estos masajes me encanta cuidarme me encanta verme bien y una de las cosas también que me ha cambiado mi vida es lo económico lo económico yo tuve diferentes trabajos y siempre estás ganando el mínimo un dólar más de tu tiempo claro y lo que me encanta de este trabajo que lo que yo ganaba en una semana yo lo gano ahora en un día wow imagínese o sea el tiempo y aparte ama esto o sea es bonito que bonito y el cambio que tal buenos días mi gente bonita bueno hoy estamos en un segundo día de la academia de maderoterapia en lo que es fresno california y bueno quiero compartir con ustedes todo lo que hemos vivido hasta hoy porque todavía falta mañana y bueno como siempre me gusta darles una probadita nada más de lo que van a aprender de lo que vienes a vivir y la experiencia tan bonita que es maderoterapia que me déjenme les muestro vamos a ver miren mi gira viene así sigue arizona noviembre 5 6 y 7 dallas texas diciembre 3 4 y 5 los ángeles enero 21 22 y 23 las vegas nevada marzo 25 26 y 27 nueva york toda esa gente que me está esperando 21 22 no perdón 22 23 y 24 en nueva york lo que me pasó fue que se me quedó gente fuera muchachas este año que estuvimos por allá por eso prometo así que nueva york regresamos dijimos 22 23 y 24 de abril del 2022 y lo que tanto me estaba pidiendo florida nos vamos a orlando con el favor de dios y mayo 13 14 y 15 así que mi gente vamos a estar con ustedes con la academia con todos los avances que tenemos es una academia intensa de tres días ahí anda mi equipo preparando todo para hoy tres días intensos fuertes donde vienes y te certificas como la mejor o sea olvídate que vas a hacer mavoterapia mi promesa es que serás la mejor de tu área claro que sí de tu estado donde tú estés que tú digas si te reduzco o sea te invito a una terapia y si no reduces no paras punto con mucha seguridad así que muchachas inscríbanse con tiempo porque se nos llena la academia gracias a dios y las espero